Yo vengo y tú te vas Preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Siempre igual Me llamas sin parar Cuando el día se va Para no olvidar Que hay amor Entre los dos Aún con distancia Que hay la vida Paso en soledad Siempre sin pensar Que se va Trabajo sin cesar Para engañar la pasión Pero al final Mi corazón Dice que no A mis mentiras Si te supieras Que no puedo vivir Así Ni un día más Sin ver tu cara Y la vida Paso en soledad Siempre sin pensar Que se va No te amas No te amas Sin ver tu cara Yo vengo y tú te vas No nos da tiempo De hablar Así es la vida No te amas 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 Gracias.